Yo te voy a decir algo, fíjate, esta noche esto está caliente. Mira bien la barra por última vez. Ahora sí, tú que te estabas quejando de mis tragos, Carlitos. Sí. Bueno, yo no voy a decir nada, pero la cosa está fuerte aquí. Sí, está fuerte, está fuerte. Yo te iba a decir que aquí cada día hay una sorpresa distinta. Óyeme, ¿el tema de hoy cuál es? Por fin. El tema de hoy es algo en lo que tú eres cinta negra, matrimonio. Carly, tú tienes una colección de matrimonio y una más grande de divorcio todavía. No, yo me he casado cuatro veces. A mí quien me hable de matrimonio ahora, después en la mesa yo voy a hacer una anécdota. Hace poco me propusieron matrimonio. ¿De verdad? Me lo propusieron, sí. Alguien, me imagino, contemporáneo contigo sobre los 72, 73. Alguien un poquitico más joven que tú. ¿Viste? Carlitos. ¿Viste? No me busques. Carlitos, si nos estamos llevando bien. Siempre empiezas con lo mismo. Los únicos temas que hay aquí en este show somos nosotros. No, Carlitos, ¿sabes que no te querrías poner abajo los tarros? Pero hay una toma en la cámara que te sale uno. Y mira que yo le huyo a los tarros. Mira que tú le huyo a los tarros y tú solito te paras. Échate más para acá porque... Mira, los únicos contemporáneos en este show somos tú y yo. Carlos, no. Y después Lazarito. No. Eso tiene años. No, Lachi. Lazarito tuvo guitarra con joven negrete más de dos años. En serio. Lachi tiene años. Sí, tiene una pila de años. Entonces, los únicos contemporáneos en este show somos tú y yo. Tenemos que hablar de cosas de nosotros. Es verdad, Carlitos. Tenemos que dar novias. Esta gente son muy jovencitos todos. Es verdad, Carlitos. Tenemos que dar novias. No han vivido la vida. Carlitos, pero imagínate tú a esta altura casarte de nuevo. Carlitos, tú para levantarte, levantarte de la cama, nada más eso debe ser. Ah. Sí, se te posa. No, porque no. Habla claro. Para levantarte de la cama. Sí. Antes, cuando uno era chiquito, se caía y se daba golpe. Sí. Ahora, sin caerte de la cama, ya lo golpe. Ya tú vienes adolorido. Yo no tengo ni idea, de verdad. Tú no lo hagas así, tú tomas muchas pastillas. No, yo no tomo. Y tu marido toma un camión de pastillas. No, Carlitos. No, Carlitos, mi marido está entero como el picadillo. Es entero, tiene un camión de años. Mi marido tiene la caja de bola y el taladro. ¿Tú sabes cómo le decían el marido en Cuba? Robertico taladro. Te lo veo en la verdad. ¿Roberto taladro? Robertico taladro. Ese tipo está entero, está entero, está entero. Me alegro mucho por él. ¿Qué tiempo iba en casa de acá? 30 años, Carlitos. Qué valor. Qué aburrimiento. Ustedes son amigos, hija. Carly, no digas eso porque tú. ¿Y cómo te propusieron matrimonio? Se lo propuse yo a él. Se lo propuse. Tú eres la candela. Papo, viviendo conmigo. Estaba viviendo conmigo, con Total, con tu mundo. Ajá. Como el nuevo tema. Claro. Vacilando yo sin un anillo, sin una casa, sin nada. Le dije, Pipo, ¿hasta cuándo? Le exigiste el matrimonio entonces. ¿Hasta cuándo? ¿Y el anillo para cuándo? De ese tema vamos a estar conversando hoy porque hay muchas formas de pedirle matrimonio a una mujer o que una mujer, a mí me gusta que me pidan matrimonio, a mí tú no sabes. Tú vas a tener un posgrado de eso. Tú vas a escribir un libro de las veces que tú has pedido matrimonio. Cuéntame alguna que fue que tú días, c***o. En este lo hice bien. Un libro. Dos libros. Dos libros. No lo sé. Una serie en el libro. No, de eso vamos a estar hablando aquí en el show hoy, de cómo la gente le propone matrimonio. Indira le propuesto matrimonio a una... Tú sabes el próximo... No. El próximo tú sabes cuál va a ser. ¿Eh? Mira, Indira, como hice, como italiana, ¿eh? Sí, sí. De los pudinos, de la putana. No le faltó, ¿lo dijo? ¿Dijo eso en italiano? Sí, no sé, me lo imaginé, pero eso es muy creativo. Sí, yo soy muy divertido, sí. Ven acá, yo en los próximos míos... ¿Qué es eso, Carly? No entiendo. Una picaña, una picaña. No, te pueden hacer unos gestos que intervenciones... No, una picaña, una picaña, una picaña. Ahí voy a meter el anillo de compromiso y voy a... Tú sabes que en el toro loco, ahora que dices eso, ha sido muchísimo la gente que ha propuesto matrimonio. ¿En serio? Y todo el mundo dice que sí. Si tú estás con siete mojitos, con un buen churrasco, ¿cómo tú vas a decir que no? Creo que es un buen lugar para una propuesta de matrimonio. ¿Y de ese porciento cuántos divorcios? No, esos después, pero los celebramos también en toro loco. Entonces lo celebramos todos. ¿Divorcios también? Divorcios, matrimonio y todo. Eso me gusta. Eso me gusta. Vamos a comenzar con nuestro show porque esto hoy promete. Yo voy para allá también porque yo no me quiero perder nada. Sí, ven, ven. Yo estoy aquí para allá. Ven, ven. Úntate de juventud, mi vida. Úntate. Úntate. Úntate.